Faltando aún la mitad de los puntos puestos en tabla para la décima sesión plenaria del Consejo Regional, repentinamente la sesión fue cerrada sin llegar a analizar los temas restantes. Esto debido a la ausencia de los consejeros pertenecientes a Chile Vamos, quienes salieron para reunirse con el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, de visita en la región. Vemos que de repente en la mesa faltan varios consejeros, básicamente todos los consejeros de derecha, y de repente se nos señala que están en una reunión en una sala contigua con el subsecretario Uvilla que está visitando la región. La situación causó la molestia de los consejeros de oposición. Quiero decir que a ellos les están pagando y a todos nos están pagando para venir a sesionar y a trabajar por la ciudad, y no para venir a hacer reuniones privadas al margen del consejo que se está realizando. Bueno, lamentable, porque a nosotros nos pagan, como decía uno por ahí, para estar acá, no para ir a ver visitas afuera de este salón. Entonces, eso es lo que hay que remarcar acá. Acá nadie no quiso hacer la pega. Acá solamente se le faltó el respeto a este cuerpo colegiado, pararse, salir a una reunión paralela, siendo que la responsabilidad del voto de la gente que vota por nosotros es estar acá, votando y aprobando los proyectos. La molestia también existe por una situación particular ocurrida la jornada anterior. Porque sin aviso, sin ninguna justificación, salieron nuestros consejeros, y además se sumó a lo que pasó ayer. Ayer estuvimos sesionando en comisión de vivienda, y justo a la misma hora el intendente hizo una comisión de vivienda, donde se llevó y convocó esa reunión a los seremis de vivienda, obviamente, y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que significó que no pudieron estar presentes en nuestra comisión de vivienda. Razones suficientes, según el consejero Berríos, para suspender la sesión del pleno. Se votó por suspender la sesión y decirle a la autoridad, a los colegas que no estaban presentes, no podemos sesionar así, no podemos trabajar con seis consejeros menos. Somos 14, habíamos ocho de 14. Y no podemos, planificando con la debida antelación, todas las sesiones de comisiones y de pleno, que la autoridad, en este caso el intendente, fije reuniones paralelas. Los consejeros oficialistas justifican su ausencia repentina con la necesidad de conseguir mayores recursos para la región. Y nosotros quisimos aprovechar esta autoridad de nivel nacional para acuñar respecto de la necesidad de apalancar recursos de nivel central para las regiones. Tenemos proyectos que están aprobados, pero sin financiamiento. Y eso para nosotros era importante. Supe de que estaba acá el subsecretario y yo quise hablar para plantearle la necesidad que teníamos que apalancar recursos, que necesitábamos recursos frescos para nuestra región, para los proyectos que tenemos acá que realizar en nuestra región, inversión. Entonces, para no plantearlo solo, fuimos la bancada, digamos, de gobierno. Sin embargo, los consejeros aclaran que en sala existía quórum, a pesar de la ausencia de algunos. Lo que sucede hoy día es producto de la falta de madurez por parte de una oposición que recién está empezando a articular. Hoy día se suspende un consejo regional sin el argumento legal suficiente, porque hoy día había quórum suficiente para poder seguir actuando al interior del consejo regional. Por lo tanto, hoy estos consejeros regionales de verdad van a tener que responderle a la comunidad de cuál fue la excusa o la herramienta legal para poder suspender este consejo teniendo todavía el cuórum suficiente para poder actuar. ¿Quieren algunos consejeros hacer, digamos, polémica, querer pelear entre los consejeros? Yo siempre he dicho, para pelear se necesitan dos. Yo no estoy para eso. Nos paramos no más de 5 o 10 minutos y aprovechó la oposición para hacer de todo esto un cuento y una oportunidad política para criticar al intendente. Pero las críticas al intendente no vinieron solo de la oposición. La falta de respeto hacia el resto de los consejeros teniendo una autoridad de nivel nacional. Por eso no fui. Por eso no fui. Porque creo que no se puede discriminar ni pisotear desde el presidente del pleno, del consejo, hasta el último consejero que estamos acá. Y si hubiera un poquito más de una actitud democrática, podría el señor intendente haberle dicho, está sesionando el CORE, subsecretario. Si quiere, usted lo puede saludar. No está en el protocolo, pero ya que está acá... Yo lo haría, digamos. Entonces, yo creo que nos vamos a llegar muy lejos con esta forma de hacer política que ande el gobierno regional a cargo del intendente. Te lo digo, y yo siendo del sector, pero yo no tengo pelo en la lengua. La sesión se suspendió cerca de las 11 de la mañana, faltando varios puntos de la tabla anunciada para esta décima sesión. Entre ellas, una solicitud especial para escuchar la posición de Juan Vergara, padre del joven desaparecido en alto auspicio. Bueno, la gestión mía es conseguir una audiencia primeramente con el intendente y el gobernador. La inquietud mía es llegar a la presidencia para exponerle el caso al señor Piñera sobre la desaparición de mi hijo, por cual son funcionarios de Carainero de acá de Iquique. La jornada también se presentó Robinson Villarroel, presidente de la Federación de Boxeo de Iquique, solicitando apoyo para conseguir un nuevo local de entrenamiento. Los consejeros aprovecharon la oportunidad y se fotografiaron junto a jóvenes campeones del boxeo iquiqueño. Gracias. 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 Gracias.